Capítulo número 23 del libro La era del corazón, el nacimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra, recibido por Sebastián Blackley. Este capítulo se llama Despertadores del ser. Primero, el verdadero conocimiento. Hijo amado, alma bendita, hijas e hijas de todo el mundo, hoy vengo revestido de la gloria que me pertenece por derecho propio y es vuestra por amor de gratuidad. Todo lo mío es tuyo, porque así yo lo he dispuesto. Soy amor perfecto, por lo tanto, me entrego por entero. Quien me recibe, recibe la divinización de su humanidad como regalo bendito de su sincero deseo de unión con mi divino ser. Puede que un día hayas creído ser algo diferente a lo que en verdad eras. Esto ha sucedido como efecto del adoctrinamiento del mundo. Aún así, a pesar del intento de domar a mis hijos e hijas, la realidad mundana nunca lo ha logrado. Todos llevan dentro de sí el conocimiento de lo que son en verdad. Quizá este no se pueda poner en palabras fácilmente o no se comprenda en cierto momento. Sin embargo, existe una fuerza interior en vosotros que os impele a ser tal como habéis sido creados para ser. Ya hemos hablado de esto, pero lo traemos aquí para que comprendáis que el camino del mundo no es otra cosa que el de la realización de vuestra verdadera identidad en Cristo. Sois lo que Dios ha hecho que seáis, o mejor dicho, habéis recibido de él la magnificencia de un ser de puro amor, la belleza de la santidad y la sabiduría de Cristo, como vuestra verdadera identidad. Cualquier otra cosa que asumáis o queráis pensar acerca de vosotros mismos es pura ilusión. Alegraos de ser conscientes del conflicto interior que existe en las almas y se manifiesta en el mundo. Es indudable que un mundo de guerras y disputas, luchas, ataques y defensas, es uno que surge como efecto de seres que están en pugna consigo mismos. Tal como es adentro es afuera. Sin embargo, cuando la paz reina en los corazones de todos los seres vivientes de la Tierra, el mundo dejará de ser un valle de lágrimas para pasar a ser un paraíso de risas y jolgorio. Os aseguro que esta transformación está a las puertas. Mucho antes de lo que podéis imaginar, se hará presente en la realidad consciente de la creación. La crisis de identidad será abandonada, luego recordada como un mal sueño, una etapa de la vida del alma en la que la lucha del ego contra Dios se manifestó. No se le dará mucha importancia a esto, porque una vez superada, la mente no estará interesada en centrar su atención en el pasado. La consciencia de la verdadera identidad suplantará todo pensamiento ajeno a la mente de Cristo. Todo el ser, en su experiencia terrenal, será integrado al ser de puro amor que es en verdad. Adoctrinar a mis hijas e hijos intentando domarlos como si se tratara de seres domesticables ha sido el camino mundano hasta ahora, pero esto no prevalecerá. Permitir ser lo que cada uno y una de ellos son en verdad es el signo de la era del corazón. Vosotros que recibís estas palabras llenas de luz y bondad, os llamo muy especialmente para que hagáis de la era del corazón vuestra realidad presente. Habéis venido al mundo para propiciar junto a mí la segunda venida de Cristo en las conciencias individuales y colectiva. En otras palabras, para dar inicio a la era del corazón y de ese modo preparar la llegada del nuevo reino terrenal. En lo profundo de vuestra alma, sabéis que habéis venido al reino terrenal presente con un propósito. Sabéis que nada es casualidad. Aquí está la respuesta a la pregunta acerca de cuál es la razón por la que recorremos juntos los caminos del reino del tiempo. Unidos en la luz de la verdad, estamos dando vida a lo que no lo tenía, amor a lo que estaba sumergido en el miedo, verdad a aquello que estaba cubierto por una nube de amnesia nacida de las ilusiones. Permitir que todos sean tal como son y mostrarles la senda hacia el conocimiento del verdadero ser que son es tu función en la tierra y también en el cielo. Lo es, no porque sea un mandamiento nuevo, sino porque tú, al igual que todo lo creado, existes para ser lo que es, tal como Dios ha dispuesto que sea. Dicho de otro modo, siendo auténticamente tú mismo, unido a Cristo tu verdadero ser, vives de tal manera que aquellos que están listos para abandonar la crisis de identidad te encuentren y la dejen atrás. Tu sola presencia, y por tal me refiero a todo aquel que es receptor de estas palabras de vida entera, hará que se despierte en quienes así tenga que ser, el deseo de ser. Un deseo tan connatural al espíritu de cada criatura como lo es el viento con el aire. Alégrate de ser un despertador del ser, espejo de santidad, reflejo de la luz divina. Pues, viviendo en la verdad, llamas a otros a que vivan en ella también. Tu vida será para muchos una vida ejemplar, tal como ha sido la mía en la tierra cuando caminé por los senderos de Palestina, Jerusalén, Nazaret y muchas otras ciudades que tuvieron el privilegio y el regalo de ver cara a cara el rostro del dios humanado, tal como ya acontece con las que tú misma recorres por el mundo como alma resucitada al amor. Ser retornado a la verdad. Os llamo a sentiros felices por lo que sois, sea lo que sea que penséis ser. Os aseguro que, desde vuestro centro, se extiende una luz que va más allá de lo que los sentidos físicos son capaces de percibir y la mente pensante entender. Con su santa luminiscencia, abraza toda la creación en unión con mi divinidad. Bueno, Gracias por ver el video.